Muestra del cambio de Miley son las hermosas fotografías de la edición del 150 aniversario de la revista Harper's Bazaar, en la que la cantante aseguró estar muy lejos de la persona que alguna vez fue. En la revista, Miley admitió que al principio su imagen funcionó como grito de autoridad femenino, pero llegó a un punto en el que se sintió sexualizada. Mientras el público trata de asimilar a esta nueva Miley, la cantante sigue preguntándose a sí misma cómo nadie se ha dado cuenta de que en realidad, su etapa más escandalosa quedó atrás cuando abandonó Disney, y es que desde su punto de vista, nada de lo que ha hecho tras despedirse del personaje de Hannah Montana podrá ser nunca más inquietante o perturbador que el hecho de que la disfrazaran como una adulta antes de haberse convertido siquiera oficialmente en un adolescente.